¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy Renato! ¡Sí, sí, señores! ¡De corazón y tal! ¡Geraldín, qué está tomando el brebaje que prepara Pedro! ¿Puedo tomar un cachito? Todo. A la salud. Gracias, igualmente. Pedro, ¿qué le tenés bronca a este? ¿Qué le servís? ¿Qué dices, Geraldín? Lo felicito, lo felicito. Qué tapina, ¿eh? La rompe, hoy sé que la rompe. Bueno, agradezco mucho. Bueno, usted la rompe siempre, es increíble. Usted también. ¿Cómo anda, Geraldín? Le quería preguntar a propósito de esto, de romper. Nos encontramos hace dos semanas. Dos semanas, qué memoria tienes. Está el día que lo vimos al plomo de Fontana. Después lo encontramos con el otro plomo. A mi amigo Cacho Fontana, no al plomo. Sí, bueno. Después lo vimos. Usted no le va a decir que yo le dije plomo. No. Eso queda entre nosotros. Después nos encontramos con el otro plomo de Contreras. Hoy, yo deduzco que sus vacaciones serán de 15 días y ya... No, 22 días tengo, ¿cómo 15 días? Porque el día que lo vimos a Fontana era el primer día que estaba yo. ¿Se acuerda que no habían llegado a los bultos? Ya no pasaron 14 días hasta. Claro, después 7 días se cumplieron con Contreras. 22 días. Y 7 días más o no, son 14 días. Me quedan todavía 7 días más. ¿Y después? Y después me vuelvo a la rutina del banco y todas esas cosas. Ah, cómo lo había extrañado. Sí, espero que hoy no caigan uno de esos plomos del ambiente. Porque usted vio que bien nos llevamos nosotros, Gerardo, es increíble. Sí. Pero nos llevamos bien o no nos llevamos? No tenemos nunca un sí o un no. No, no tenemos fenómenos. Que debe ser uno de los pocos que se lleva bien con usted. Fuera, usted me hace pelear justamente. No, quiero decir, digamos, fuera del medio. Porque usted es querido en el medio, pero lo que quiero decir... Es que yo tengo muchos amigos en el medio. Gracias a usted los estoy perdiendo. No me diga eso, Gerardo. No me diga eso porque me va a amargar la vida. Bueno, no está bien. Digo, por eso digo, espero que hoy no caigan uno de esos plomos del ambiente. Que después traen problemas, empiezan con los picallas. No espero nada. Y qué sé yo. ¿Sabes lo que nos quedó claro ahora que hablamos de Fontana? ¿Cuál era mayor de las dos pibas que tiene él? Porque no quedó claro si era Yumila o era Antonella. No, no, Yumila no. Lumila, Lumila. Ludmila. Ludmila, bueno. Ludmila y Antonella. Y Antonella. ¿No quedó claro eso? Pero no quedó claro para usted. Pero es clarísimo. Pero no está claro porque ¿cuál es la mayor? En el caso de Mellizas es mayor la que nace última. Sí, o Gemela, va. O Gemela o Melliza. Sí, es lo mismo. Si son Mellizas... No, pero está en un error, Gerardo. Ahí está el error justamente. Nunca la que nace última. Porque la que nace última, digamos, la menor. Usted me dice está en un error, Gerardo, con la soberbia de los necios. ¿Por qué me insulta, Gerardo? Yo alguna vez le dije necio a usted. No. No me han faltado ganas, pero nunca se lo dije. Usted me lo larga así. Porque quiero decir... A boca de jarro. Lo que hace con que soberbia usted me dice está en un error, Gerardo. Y le estoy... Porque yo lo averigüé. Estoy haciendo a nivel profesional una... No es así. La gente... Algunos se equivocan y dicen... Es la fácil decir. La que nació primera es la mayor. Es al revés. La que nace última. Porque si uno nace en el año 40 y el otro nació en el 46, ¿cuál nació después del 46? Ese es el menor. Sí, pero ya dejaron de ser mellizos. Y lógico, no van a tardar seis años. Pero en el caso... En el caso de mellizos... Mire, se lo voy a graficar. Ahí está. Ahí está. Si me lo hace gráfico, por él le entiendo. No van a entender ahora por qué la que nace después es la mayor. A ver, a ver, ¿cómo es la minuta? Vamos a suponer que tenemos un recipiente, un frasco. Un frasco. Está bien. Digamos, de una boca así. Ese es un tubo, no es un frasco. Es un tubo. Un frasco es un frasco... ¿De qué tal? Lo quiere así. Agarre uno de aceituna. Lo quiere así y se lo hago así. Esa es una dama Juana, la no hay frasco así. ¿Cómo lo quiere? Y vio ese cómo vienen los duranos en almíbar. Así. En almíbar, ese que es largo. Digamos que tiene este diámetro. Un diámetro de boca. Pavada de reloj tiene, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver el reloj? Gerardo, un día que le elogio algo... Bueno. Si le dicen que es feo, protesta. Le dicen que es lindo, protesta también. La dejó. Cuántan que es feo reloj, Gerardo. Está más conforme ahora. Estoy conforme. Usted es un contra al final. Tenemos el frasco. Tenemos el frasco. Tiene este diámetro de boca. Sí. Digamos que tiene esta profundidad. Sí, la profundidad lo de menos. Bueno, está bien. Vamos a hacerse. Ahí está, este es el frasco. ¿Has y lo quiere? Sí. Bueno. Si se había traído un frasco y no evitamos todos estos problemas. ¿Pero podemos imaginar que es un frasco? Sí, sí. A mí imaginación es lo que me sobra. Bueno. Tenemos el frasco. Está vacío. Sí. Tengo dos elementos iguales. Sí. De igual tamaño. Pongo un elemento dentro del frasco. Sí. ¿A dónde va ese elemento? Al fondo. Al fondo. Pongo otro elemento. Y completo el contenido del frasco con los dos elementos. Sí. ¿Está? Sí. Hasta ahí está fenómeno. Decidimos extraer los elementos del frasco. Ajá. ¿Cuál saco primero? El que está arriba. El que está arriba. Lo saco. Sí. Luego saco el que estaba abajo. Ajá. ¿Cuál de los dos elementos permaneció más tiempo en el frasco? El que estaba abajo. Por eso es el mayor. Porque permaneció más tiempo en el frasco. Pero eso es para los bebés nacidos in vitro, digamos. ¿Por qué para los nacidos in vitro? Y claro, si usted está diciendo que está en un frasco lo tiene. Pero es una forma de graficar. No se nos diga frasco. Diga lo que tiene que decir. Sí. ¿Dónde están los elementos? Digamos que ese es el seno materno. Y eso es lo que tenía que decir. Terminemos con los tabuses, viejo. Estamos... Pero escuchame, Pedro. Estamos en el siglo XX. Tabúes. Tabúes. Bueno, tabúes. Tabúes. No me corrijan para justificarse. Terminemos. ¿Para justificar qué? Y diga seno materno. Pero si no tengo ningún problema. Pongo un frasco, pongo uno, pongo otro. Diga dónde se crearon los pibes. Bueno, seno materno, seno materno. Sí, ahora que lo avivé es fácil. Pero al principio había que decirlo. ¿Me quedó claro ahora? Sí, sí. O sea que el que estuvo más tiempo en el seno materno es el mayor. Ese que sale último, ese es el mayor. Ese es el mayor. Ahora está claro, ahora está claro. Mirá vos, con todo lo... Hubiéramos arreglado... Esperamos que se va la semana que viene, ¿no? Sí, sí. No, pero quédese tranquilo que voy a venir a despedirme. Porque después de venir, al otro día me voy. Así que no me va a ver ningún problema. No deje de venir. Sí, Gerardo. Trate de no venir al día después de haberse ido, si fuera posible. Y a la propósito... Yo no le puedo hacer una pregunta. ¿Puedo ver el cinturón? Porque está bastante atildado, pero por ahí la... Mira, te digo, la falla. Es algo la teoría que falla. ¿Por qué? ¿Usted practica karate? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene cinturón negro? ¿Por qué? Pantalón blanco tiene que ser cinturón blanco. Ojos. Mirando acá. Baje, 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 baje. Zapatos negros, zapatos negros, cinturón negro. Ah, ahora se... Pedro, ahora hay que usar el cinturón del color de los zapatos. No importa que tengas un traje verde. Zapato naranjado y cinturón naranjado. Gerardo, Gerardo, querido, Gerardo, querido. Gerardo, querido, sí. Escúcheme, le iba a decir, ¿dónde para? ¿Dónde está parando? Me imagino que está parando en el... ¿Cómo se llama? ¿En la asociación bancaria? Sí. Yo sabía que iba a cometer el error. No, estoy acá frente a la terminal de micro. ¿Enfrente a la terminal de micro? Sí, ahí paro. Ah, porque vino en micro, se va en micro. No, vine en tren y me voy en tren. ¿Tú sabes que usted me desconcierta? ¿Por qué? Si vino en tren y se va en tren, ¿para qué fue a parar a un lugar tan ruidoso? Ah, porque... ¿Y sabe que yo si no tengo ruido no puedo dormir? Es increíble. Yo soy al revés de todo el mundo. Yo necesito bocinazo, moto, matraca, todo. Acaba de decir la mejor verdad que le escuché en los años que lo conozco. ¿Por qué? Usted es al revés de todo el mundo. No, pero para dormir, para dormir, no puedo dormir en silencio. Yo si voy a la sierra... Para dormir, no para dormir. Si yo voy a la sierra, estoy 15 días sin dormir. En cambio, ¿a qué mar de plata? Con las motos, los escapes libres, el ruido, los diareros, todo eso, ahí duermo como en mi salsa. ¿En un buen hotel? ¿Cuál? No, estoy en una pensión. En una pensión estoy. Dígame, antes de ir a una pensión, en la zona de la terminal, ¿por qué no fue el excelente hotel que tiene la Asociación Bancada? Ya sé que es excelente, pero ¿qué quiere? Que vaya a pasar los 15 o 20 días de vacaciones donde están todas las caras que veo todo el año. Habla de laburo, habla de cuenta corriente, de crédito, de débito. No, hay que limpiarse. Yo vengo a descansar, limpiame el bocho. Ahora lo entendí. Pedro, mirá si veía la Asociación Bancaria que me veo todo el día la misma cara que veo durante todo el año. ¿Hable con Pedro o hable conmigo? No, con usted, con usted estoy hablando. Yo no entendí. Quiere decir que le escapa la rutina profesional. Claro, además estoy podrido, le digo la verdad. No quiero ir a un bancario. ¿Sabe de qué estoy podrido? Del pollo al desagio, del arroz a la financiera y de la sopa a plazo fijo. Todos los días, mismo menú. Todos los días, mismo menú. ¿Y así se llaman? Claro, arroz a la financiera, pollo al desagio y sopa a plazo fijo. Sí, claro. Sí, pero sabe cómo se come, le digo. Yo no voy, pero se come. Con 10 australes queda así. ¿En la Asociación Bancaria? En la Asociación Bancaria. ¿10 australes ese menú? 10 australes. ¿Canillas libres? No, como somos bancarios, canillas reguladas. Para evitar problemas con el Banco Central. ¿Sabe? Míreme a los ojos, Renato. Hay veces que dudo. Usted no me está... Tomasol están hinchados. Ah, cree que cree... No quería preguntarle si usted me está cargando. ¿Por qué dice eso, Gerardo? Porque realmente todo, todo son retruécanos, pavadas... Pero venimos a hablar. Somos, hablamos como dos ciudadanos, Gerardo. Además, le digo más. ¿Sabe? Porque no voy por ese problema, de no ver todavía la misma casa. Ya me explicó, sí. O sea, no va. ¿Cómo me gusta hacer mi vida? ¿Cómo en la pensión? Como en la pensión o como afuera. Me gusta comer afuera en general. ¿Con quién vino a Mar del Plata? Solo. Va sola. A veces estoy sola, a veces estoy con... Nunca falta una damisela, digamos. Y después de comer, ¿qué hace? Me voy un rato a la asociación bancaria, a hablar de laburo, a tomar un café. Pero no me dijo que le raja la rutina profesional. Pero, Gerardo, una cosa es hablar cinco minutos de trabajo después del café y otra cosa es estar todo el día con la misma cara, con hablar de trabajo y qué sé yo. Se va una capadita cinco minutos y... Va, cinco, a veces una hora, dos, cinco horas. Ayer estuvimos hasta las siete de la mañana buscando una diferencia con los muchachos. Pero claro que... ¿Quién era Mar del Plata? Buscaron la diferencia. No, porque llamaron de allá que había un grave problema. No salían del... ¿Qué íbamos a encontrar? Si la cinta y todo, estaban allá. Digo, no se puede, a la distancia. ¡Oh, Gerardo! Antes de que me olvide. Es lo que le traje. No, no, no. Ya veo que no es una sandía, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Pero le pedí... Tampoco es un pan dulce. Se comprometió usted la otra vez. No, pero no es un regalo. Es una atención que quiere tener un amigo, quiere que usted los pruebe. Porque está haciendo... Está fabricando alfajores, muchachos, amigo mío. Fabrica alfajores. ¿Estos son alfajores? Sí, ¿quiere verlos? ¿Cómo alfajores presentados así? Si acá viene... No, pero este es el papel que lo envolvilló. Ah, no, cuando vea los alfajores se cae de espalda. Mire lo que es esto. Pero él lo fabrica, ¿eh? Fabrica alfajores, sí. ¿Para los amigos? No, no, no. Fabrica para la venta. Mire esto, mire lo que es esto. No, no, espere, espere. Acláeme una cosa. La comida entra por los ojos. Estos le llegan a la nuca. Mire lo que es esto. Dígame una cosa. En esta ciudad, donde hay varias importantísimas fábricas de alfajores, que compiten en la calidad y en la presentación de sus productos, su amigo viene a fabricar alfajores a mano y los envuelve así. Que da lástima verlos. Pero si usted un día pone un cine, ¿dónde lo pone? ¿Matadero o en la calle Lavalle? Pero está claro como el agua. Hay que ir a la fuente donde está la competencia. Y le va bien, vende. Pero está la está rompiendo. Además no sabe lo que son. Membrillo, dulce leche, coco, palta, dulce zapallo, pistachio, de todos los hace. Membrillo, dulce leche, coco y qué? Palta. De palta, y de palta. Alfajor de palta. Sí, alfajor de palta. Y por eso la está rompiendo justamente. Por mi vida escuché hablar de un alfajor de palta. Ah, y entonces ¿por qué se lo traje? Si no le voy a traer el chocolate. Ese me gustaría probarlo, ¿eh? Ay, cuando pruebe esto se vuelve lobo. Pero escúcheme, están todos envueltos en el mismo papel. Sí, porque no le dan negocio todavía para cambiar de color de papel. Que no se envuelve todo y después lo... Pero ¿y cómo sabe cuál es el de palta? Gerardo, si hay algo que soy yo, buen catador de alfajores. Enseguida le digo cuál es el de palta. Dulce leche. Espere, espere que lo vamos a encontrar, espere que lo vamos a encontrar. Un brillo. Qué rápido lo reconoce. Gerardo. No. 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 No, espere, espere que quiero encontrar el de palta. Ahí está. Pistáquio. Pistáquio. No me lo nombró. Este no lo hizo probarlo. Pruébelo. Este es el de palta. Pruébelo. Pruébelo. No, no, no. Pruébelo, Gerardo. Pruébelo. Pruébelo. No, 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 no. Sale, 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 sale. Pruébelo. Deme el gusto. Pruebe este. Este es de palta. Pruébelo. Dele, dele. No sean prensivos. Dele, dele. No me ponga esa cara que mi amigo... Chocolate. No. El chocolate tiene... No lo arregle más. Espere, 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 espere. Pedro, traeme un cepillo. Ah, no, espere, espere que lo salgo. ¿Qué hace? No es un cepillo de ropa esto. Es un cepillo de dientes. Sí, cepillo de... Pero está limpio. Cepillo de dientes. Mire cómo quedó. ¿Dónde anda encima con un cepillo de dientes? Para que no me lo usen en la pensión. El apagor de palta. El que le di yo. ¿Dónde está el de palta? Acá está el de palta. No era de palta ese. Es de palta, Gerardo. Pero no, viejo. Si tiene gusto a chocolate. Pero cómo... Los de chocolate son con cobertura de chocolate. Son negros. Este es el de palta. Va. O por ahí de dulce zapallo. Qué sé yo. No sé cuál. Se lo lleva Carmen de mi parte que lo coma con Gustavo. Va a quedar como un rey. Gerardo, hágame caso. Va a quedar como un rey. Perdón. Perdón. ¿Quiere que yo puedo llegar a casa y decirle a Carmen, mirá? Bueno, Gerardo, vamos a hacer la cosa bien. Menos mal que siempre ando con la... Siempre ando... Cuidado que se le... Qué poca habilidad tiene. La ficha la maneja, pero los alfajores... Sacamos la parte... Ahí está, ¿ves? Vamos, ahí otro abierto. Ahí está. Para que usted lo vea, ahí está. Sacamos la parte mordida. Además, Gerardo, soy un hombre sano. Soy un hombre sano. ¿Cómo? No tengo viruela boba. ¿Qué? Ahora, lo envolvemos y... Sí, voy a casa. Voy a casa y le digo a Carmen, mirá. Pero... Son alfajores terminados a mano. Gerardo, qué despectivo es usted cuando quiere, ¿eh? Encima que lo cepillo con el... Encima, sí, con un cepillo de dientes. Me cepillo, anda... Yo no entiendo cómo se puede andar encima con un cepillo de dientes. ¿Y qué problema hay? Hasta el calzador llegó encima para que no me lo use. Y cuando contigo encima, si no, en la pensión se lo usan. Ese es el... Ese es el grave problema que tenemos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, me voy, le doy, sí, que se me vuela la boina se me revienta el ñonqui. Mirá quién está acá. Pero mirá quién está acá. ¿Sabe quién es? Sí, lo tengo que felicitar. ¿Por qué? Pero pertenece a uno de los mayores éxitos de la temporada teatral. Bueno, gracias. Por suerte nos vamos. ¿Cómo se llama? El facha martel. Hurra! ¡A老i foi! ¡A la medida! ¡A la medida! ¡A la medida!